Hola a todos, bienvenidos de nueva cuenta a nombre de Tecate Pal Norte Virtual. Les damos a todos la bienvenida y les agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prenda. Estamos muy contentos de estar en compañía de los chicos de Mau y Ricky, quienes están con nosotros para resolver todas sus dudas con respecto a su participación en el festival Tecate Pal Norte Virtual, que se llevará a cabo el próximo 17 de abril a través de nuestra plataforma tecatepalnorte.com. Les pedo que vayan agregando sus preguntas en el chat, que estaremos leyendo en unos momentos más. Adelante chicos. Primero, yo quisiera empezar a decir que esto suena como muy formal y ya de por sí Ricky y yo somos muy informales, así que prepárense por si acaso, no, 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 por si acaso de una vez prepárense para las malas palabras de mi hermano, él es así, pero ámenlo de esa manera que él es así. Como no los estoy viendo, siento que es como que estamos, esto es como un monólogo. Estamos nosotros aquí, no sé si la gente de otro lado se está riendo, si está seria, si hay alguien del otro lado, ¿no? Pero por lo menos grande aquí nos está queriendo y nos ríe. Pero nada, para nosotros es un honor tan grande formar parte de Tecatepalnorte, en este caso de edición virtual que me emociona mucho porque es un festival tan grande y tan emblemático y pensar no solamente que somos parte, sino de la manera en la que somos parte, me emociona mucho. Estamos súper contentos de poder formar parte de la familia musical. Es algo que de una vez le voy a decir, la producción es de las cosas más grandes que he visto yo en mi vida. Es de las cosas más impresionantes que he visto, de las cuales hemos sido parte, se los juro, van a haber cosas impresionantes. Parece avatar, parece, es muy cool, se los prometo que les va a gustar. Perfecto, pues empezamos con la acción de preguntas y respuestas, si están de acuerdo. Sí, 250 preguntas, ¿no? 250. Las que tengan que ser. 250 preguntas. De acuerdo. Bueno, empezamos. ¿Cómo fue el proceso de grabación para el concierto ahora en esta pandemia y las diferencias a otros conciertos que han tenido? Un poco continuando con lo que les decía, es que hemos hecho varios shows virtuales, pero nada se parece a esto. Esto es casi como que hacerlo en palabras mayores. Es de las cosas, como te decía, más grandes que he vivido y que he experimentado. Y la verdad es que Ricky y yo nos sentimos, como dice Ricky en serio, como Spider-Man. Porque lo hicimos en un lugar, en un estudio inmenso, impresionante todo. Y aparte todo el equipo, súper profesional, excelente. Pudimos ver varias de las imágenes de cómo se va a estar viendo todo. Y no sé si se puede enseñar, pero yo tengo aquí imágenes. De hecho, tomé esta foto y todo. Porque el lugar donde hicimos el show, era un lugar inmenso y todo era verde. Todo era verde. Y van a ver el mundo en el que se convierte todo, que ya nos hemos tenido la oportunidad de ver y es espectacular. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué representa el Festival Tecat Pal Norte para Mau y Ricky? Bueno, yo te podría decir que posiblemente en nuestra carrera, hablando de festivales, es de los más importantes que hemos tenido la oportunidad de participar. Sabemos lo que significa este festival y lo que nos hemos soñado poder estar aquí cantando y ver que está sucediendo. Es un sueño hecho realidad, sin duda. Estar aparte al lado de grandes artistas que admiramos y que queremos tanto, muchos de ellos compañeros y amigos. Es muy bonito. Y poder formar parte finalmente, que Mau y Ricky lleguen con toda la banda, con toda la fuerza, me emociona. Muchísimas gracias. El día del show se van a conectar a la transmisión. Y si es así, verán su show. ¿A quién van a estar viendo durante la transmisión del Tecat Pal Norte? Bueno, a todo el mundo, obvio. Pero hay específicamente, hay un par que queremos ver. El de Camilo, por supuesto. Somos muy fans de Camilo. Y aparte, familia nuestra. Entonces sería como, yo creo que lo vamos a posiblemente hasta estar viendo juntos. Entonces va a ser, va a ser, bueno, no sé si en el mismo lugar, porque él está en un lado. Tienes toda la razón. Tienes razón, pensé que estábamos juntos. Yatra, me emociona. The Hypes, me guayna. Guayna. O sea, me emocionan todos. Y de nuevo, como decía Ricky, es un festival que tiene tanta trayectoria, tanta historia, que para nosotros es una bendición formar parte y de esta manera rodeados de gente tan cool. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha reaccionado su público a su regreso al colegio en el video de Fresh? Ha sido espectacular. Esa canción es de nuestras favoritas del álbum Refresh. Y este es uno de los videos más graciosos que hemos hecho en nuestra carrera ahí. Sí. Y la verdad es que saber que ella está afuera nos emociona. Era importante para nosotros que nuestros fans pudieran ver este video, ¿no? Y este lado nuestro. Esta es una canción que capaz es de los mensajes más importantes que hemos dado en una canción, o que habla un poquito del bullying y de eso que hemos sentido nosotros a lo largo de cuando nos criamos, ¿no? Desde el high school y el bachillerato que los compañeros buscan cualquier excusa como para molestarte, ¿no? En este caso es uno agarrar esta canción como himno para decir Fresh, yo soy como soy y acéptame tal y como soy. O sea, no, pues Fresh. Estas diferencias exactamente son lo que lo hacen Fresh. Claro, esas son nuestras fortalezas, ¿no? Y yo creo que uno se da cuenta de eso a lo largo que uno va creciendo, ¿no? Y es casi como ese recordatorio a personas que capaz estaban donde estábamos nosotros hace 10 años o más, preguntándonos esas mismas preguntas y pasando por lo mismo, pues que la canción sirva de escudo sería una bendición muy alta para nosotros. Muchas gracias. Preguntan cómo se sintió Mau y Ricky estar grabando sin público. Raro. Es raro. La verdad, es muy extraño. Nosotros somos, nos consideramos que nuestra fortaleza como banda es precisamente el show en vivo y tiene mucho que ver con la gente que nos ve. Nos referimos a que es de nuestras fortalezas más grandes porque literal nuestra fortaleza más grande es la gente que nos ve más allá de nosotros mismos. Entonces, eso de nosotros estar haciendo un show en vivo es un poco, se necesita un poco de imaginación y de creatividad interna de visión, ¿sabes? Como de saber que va a haber mucha gente en el momento que sale, que la gente va a estar viéndolo, pero que uno tiene que tratar de conectar hacia el futuro con toda esa gente que va a estar viéndolo. Entonces, es raro, pero igual nos tratamos de meter en la cabeza la importancia de conectar con la gente que nos sigue, que para ellos son que hacemos todo. Las cámaras son los ojos de la gente en este caso, ¿no? Y estás mirando la cámara de la misma manera que estarías mirando el público, ¿no? Mirando los ojos, buscando caras. De acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Qué le dio la confianza de aceptar la invitación a este proyecto de Tecate Palo Norte Virtual a Mau y Ricky? La confianza, pues, ya, nosotros creemos mucho en nosotros, creemos mucho en lo que tenemos para ofrecer nosotros como banda, como show en vivo. El año pasado, bueno, el antepasado hicimos más de 100 conciertos y ya son muchos, son muchos, muchas tarimas y ya nos da la confianza de saber que si el público que tanto amamos está ahí para nosotros y que va a estar viéndonos, eso es lo más importante, eso es lo que nos da la seguridad a nosotros para pararnos en el escenario y darlo todo, saber que nuestra gente va a estar viendo el otro lado. Muchísimas gracias. Preguntan si les gustaría estar en el Tecate Palo Norte Presencial el próximo mes de noviembre, si la pandemia permite, claro. Dios, es más, es que sería insólito si no estoy ahí, si no me invitan, me voy a ofender, eso sí, me voy a ofender. Estoy loco porque para poder vivirlo presencialmente, estoy loco por poder ver las caras, poder formar parte de este festival, no solo en el formato virtual, sino presencial también y poder decirle a mis hijos en el futuro, yo formar parte del primer festival virtual y dirán ellos, pero ahí había personas. Y diré yo, en ese no, había personas con estas, pero en el que hicimos en noviembre después, sí. Muchísimas gracias. Preguntan también que teniendo una herencia musical romántica como la que tienen ustedes, ¿por qué elegir el género urbano para sus canciones? Mira, yo creo que la gente tiene un poquito de opinión equivocada sobre lo que es el género urbano. Lo que pasa es lo que no puede ser. O lo que no puede ser, exacto. Claro, yo creo que generalizan y piensan que como hay otras canciones que hablan cosas un poco fuertes, que todas las canciones son así, solamente porque tienen un ritmo que hace bailar a la gente. Acordémonos primero que todo que hay música para todo y hay música para obviamente los corazones, para las mentes, para las caderas, hay ritmos que están hechos y diseñados para las caderas, pero Ricky y yo somos promotores de este género porque este género tiene demasiada variedad y nosotros en nuestras canciones hablamos de todo tipo de cosas porque nos gusta hablar de cada una de las áreas de la vida de la gente, pero hablamos más que todo del amor. Todas nuestras canciones, aunque se bailan, todas tienen algún tipo de mensaje de amor dentro de ellas y también aparte de eso, tenemos muchas canciones que son románticas en formato balada también. Entonces, escogemos a hacer música de todo tipo. No tenemos preferencia. El urbano lo que pasa es que hoy en día es de las cosas que más escuchamos. Entonces, es genuinamente lo que termina saliendo de parte de nosotros. Muchísimas gracias. Ahora son coaches de nuevos talentos infantiles. ¿Cuáles son las emociones que sienten ustedes al ser padrinos de nuevas generaciones y qué esperan de ellos en un futuro? Te digo, la experiencia de la Bojits para nosotros, de verdad, yo siento que nos ha cambiado la vida en muchos aspectos. O sea, primero que nada, nos ha conectado con México de una manera hermosa, donde hemos tenido el placer de poder formar parte de las salas en sus casas, donde la gente nos ha dado la oportunidad y nos ha abierto esa ventana para poder entrar y ser parte de la familia, empezando por ahí. Y dos, México ha sido un país exportador de talentos desde que yo tengo uso de razón y muchísimo antes de eso también. Y poder formar parte, de sembrarle una semillita de algo en el corazón de estos niños que son las futuras promesas de la música mexicana y de las nuevas exportaciones musicales de parte de México, es hermoso. Es como formar parte de la historia futura de la música, ¿no? O sea, es como asegurar un puesto de aquí a 20 años cuando estén estos niños triunfando por ahí y van a decir, ¡Eso, viejo Mau y Ricky, sí, ellos me ayudaron! Así mismo. Entonces van a... De aquí a 20 años estoy asegurando que cuando yo ya sea un tipo un poquito más grande, ya me digan los que están cool ahorita, en ese momento de aquí a 20 años, nos digan, oye, ¿ustedes quieren venir a cantar una canción con nosotros? Porque es que nos ayudaron hace 20 años. Y así pueden mantenernos vigentes. Y déjame decirte algo. Ya lo teníamos claro, ya sabíamos, pero aún más nos dimos cuenta del talento tan impresionante que hay en México. Es una locura. Y es de nacimiento la cosa. O sea, es como que... No sé si está en la tierra, en el agua, en la cultura rica e inmensa de México. Eso es imposible que no se te quede impregnado en los huesos, en la sangre. Y se nota en estos niños que muchos tienen de 5 a 10 años. Y cantan mejor que nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Preguntan también, bueno, ¿se encuentran estrenando su nuevo sencillo Fresh? ¿Podríamos escuchar ese sencillo en el Técnico para el Norte Virtual? Upa, lo hicimos. No recuerdo. ¿Lo grabamos? No. No va a estar. Creo que no va a estar. Pero es que ¿sabes por qué? Yo te voy a explicar el por qué. Y es muy en serio. Por la pregunta que hiciste, Cerejo, cuatro preguntas. Queremos asegurarnos que nos inviten al presencial. Si poníamos la carne en el asador, se va en el virtual. Y después decían, no, pero ¿y para qué los vamos a invitar? Si ya los vimos en el... ¿Sabes? Entonces, no queremos poner la carne en el asador. Preguntan a noviembre, a ver si nos invitan. Ahora con la excusa de que hicimos Fresh. Ahí sí, ya va a contar. De aquí al noviembre van a salir como cuatro, cinco, seis canciones más. Pero más. Entonces, ¿sabes? Eso es como para asegurar nuestro puesto en noviembre. Ey, cuidadito. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que más disfrutaron de su experiencia en Técnico para el Norte Virtual? ¿Y cómo lo vivieron? Varias cosas. Número uno, obviamente, la experiencia de la producción, nosotros siendo fans de la música y fans de los shows, eso fue algo que amamos mucho, que fue poder vivir algo. Yo me acuerdo cuando a mí, de repente, me tocaba ir a ver el backstage de algún artista que me gustaba. Me acuerdo que yo me convertía casi como en un niñito chiquito y me hacía como un nerdo de todas las cositas que se llevaban a la producción. Me pasó lo mismo con esto. Era tan grande y tan espectacular que eso era algo que a mí me motivaba mucho y que me emocionó mucho. Pero aparte, que sea en Monterrey, que sea en Monterrey donde lo grabamos y que lo grabamos como en familia. Porque ahí estaba Cami también y pudimos pasar tiempo con él y que encierra, pero no nos veíamos. Y pudimos pasar no solo el show juntos, sino también después del show fuimos a comer y la pasamos muy rico. Muchas gracias. Preguntan, ¿qué marca o mensaje busca dejar Mau y Ricky con su disco Refresh dentro de la escena musical urbana? Mira, un par. Te diría que el poder crear Sin Miedo, empezando por ahí, yo siento que la pandemia nos dio la excusa perfecta a nosotros o la patadita que necesitábamos para poder hacer un disco que no siguiera ningún tipo de estereotipos ni líneas ni nada. Ese es un mensaje número uno, que lo que sea que hagas, hazlo sin miedo. Si te da miedo, hazlo igual, ¿sabes? Y por otro lado, también el hecho de que tu identidad y la identidad de Mau y Ricky en este caso, en este disco, se ve clarita, ¿no? Hicimos lo que queríamos hacer y que uno no tiene que pedir permiso a la gente porque es uno mismo, ¿sabes? Entonces, espero que este disco inspire a la gente a ser quienes son realmente, que les dé permiso de poder perseguir su identidad y que se dé cuenta que a pesar de que si alguien le dijo que el ser diferente es malo, que se dé cuenta que el ser diferente y ser uno mismo es la fuerza y el tesoro más grande que uno tiene. Perfecto. Muchísimas gracias. Musicalmente hablando, sobre todo en el tema de los ritmos, ¿cuál es el mayor reto que enfrentaron en la grabación de su más reciente álbum? Mira, yo creo que había una ventaja y es que como estábamos en medio de una cuarentena, nosotros cuando empezamos a hacer el disco, dijimos, hagamos algo que jamás nos imaginábamos que íbamos a poder lograr. Si no sale bien, nadie se va a enterar. Lo dejamos aquí, lo borramos y nadie se entera y no hay presión de nada. Eso era una ventaja, porque a la hora de crear no sentíamos presión ni ningún tipo de, como de jalón hacia algún lado u otro. Nosotros cuando creamos este disco lo hacíamos desde el corazón pensando en lo que nos gusta y qué era lo que queríamos escuchar nosotros. Hicimos este disco literalmente como diciendo, ¿qué es lo que me gustaría escuchar hoy en día en la radio? Y qué me gustaría escuchar en todas las plataformas digitales. Eso hicimos. Y yo creo que posiblemente el reto más grande fue no olvidarnos de ese mensaje a lo largo de los meses que estuvimos haciendo. Y no olvidarnos de la importancia de querer ser nosotros mismos. Porque después, cuando uno empieza a mostrárselo a la gente, la gente empieza a opinar y puede llegar a desvirtuar un poco. Especialmente si estás haciendo algo así dentro de diferente. Exacto. Claro, muchísimas gracias. Pregunta, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes abrirse su propio camino en el mundo de la música? Mira, ha sido un proceso largo, sin duda. Nosotros empezamos a dedicarnos a esto hace 15 años. Hemos hecho nuestra vida, nuestro sueño y nos tomó 12 años conseguir nuestro sonido. Yo creo que más allá de conseguir un lugar dentro de la música, yo creo que muchas veces los artistas tienen que pasar un proceso donde se encuentran ellos mismos. ¿Cuál es su sonido? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué nos hace distintos? Capaz y la pregunta de qué hace Maui Ricky distinto al resto de los músicos hace 15 años hubiese sido distinta la respuesta. No te lo sabría decir realmente. Hoy en día te lo digo con seguridad o te lo puedo decir con seguridad. Y eso viene después de años de estar encontrando cuál es ese sonido y ese vocabulario. Entonces, sí, nos costó mucho tiempo conseguir eso. Porque cuando uno tiene un padre, la huella es tan pesada, ¿no? Y que su influencia es tan fuerte. Es más difícil aún uno conseguir cuál es nuestra propia voz cuando tienes una voz tan fuerte encima tuyo. ¿Sabes? Entonces, por eso nos traemos un poquito más en conseguirla. Pero gracias a Dios ya lo conseguimos. Mucha gente a veces compara y dice, bueno, su papá, como ahorita que preguntaste, su papá que hace tal cosa y ustedes hacen lo otro. Bueno, somos personas y seres humanos distintos, ¿no? Entonces, mi manera de ser es distinta manera de ser de mi padre, ¿no? Entonces, eso yo creo que al momento que descubrimos eso, se nos empezaron a abrir las puertas a partir de Mala y de esa canción que sin duda alguna nos cambió todo, ¿no? Muchísimas gracias. Preguntan también los medios de comunicación. ¿Con quién les gustaría, con quién sueñan hacer una colaboración musical? Fuera de las que ya han hecho. Bueno, te voy a decir algo. Dentro de este festival hay varios con los que ya hemos trabajado y varios con los que vamos a trabajar también. O que ya trabajamos y no han salido. De hecho, justo después, un par de días después del festival, sale una canción con uno de los artistas que te mencionaba. Exactamente, es verdad. Y me emociona muchísimo. Esa también la podríamos cantar en el presencial. Si no, invitan. Eso lo digo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. No, pero tenemos muchos artistas que admiramos y que nos encantaría poder trabajar con ellos. Yo, aparte, especialmente mexicanos, nosotros fanáticos de muchos artistas mexicanos y mexicanos y que soñaríamos con poder trabajar con ellos. Como por ejemplo, como por ejemplo, bueno, que a mí nos encantaría Belinda, Belinda, La Josa, que estamos ahorita trabajando en la voz juntos y todavía no hemos hecho mucho. No, 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 no. Los recoditos. Los recoditos. Me gustaría mucho. me gustaría por ejemplo también trabajar con ay Dios mío con Natanael sí, claro me gustaría, bueno me puedo quedar aquí a vivir pero muchos muchísimas gracias preguntan cómo ha sido este proyecto musical para ustedes y la experiencia con Matisse, perdón, era eso era con Matisse, perdón no te preocupes va, recta la pregunta entonces, perdón no te preocupes, cómo ha sido trabajar este proyecto musical para ustedes y la experiencia de trabajar todos los días con su hermano es lindo, es muy bonito poder trabajar con mi hermano es lo máximo pero aparte no solamente tengo la oportunidad de trabajar con mi hermano, tengo la oportunidad de trabajar con varios hermanos nuestro productor John también es nuestro hermano nuestro o sea, todo nuestro equipo la verdad es que se ha convertido ya como en familia, ¿no? entonces tener la oportunidad de trabajar con gente que uno ama, ¿no? y perseguir un mismo sueño que nosotros jamás soñamos yo jamás pensé ser exitoso solo o sea, yo jamás me imaginé qué sé yo ser súper exitoso soy yo y comprarle cosas chéveres a mis hermanos comprarle cosas chéveres a Maos a mis amigos y bueno, no mi sueño siempre fue que todos lleguemos a a ese a ese nivel de éxito juntos el sueño siempre fue que nuestro productor John sea el productor más exitoso que que nuestra publicista sea la publicista más exitosa que nuestro es que nuestro hermano Camilo sea el más exitoso o sea, eso siempre para nosotros fue extremadamente importante entonces estamos constantemente empujándonos a ser mejores a mejorarnos a superarnos a nosotros mismos eso es muy bonito e importante, ¿no? porque estamos siempre persiguiendo la excelencia y persiguiendo la excelencia con gente que uno ama es mucho más y te voy a decir algo la verdad mi trabajo con mi hermano se hace aún más divertido porque estamos juntos o sea, yo admiro demasiado a la gente que hace esto solo porque es una carrera extremadamente solitaria pero aparte con muchos altos y muchos bajos y en esos momentos de esos bajones es que uno necesita alguien al lado que uno lo entienda y yo tengo que cuando yo tengo ganas de llorar él llora conmigo perfecto y lloro bastante yo muchas gracias bueno una última pregunta nos gustaría que volvieran a invitar a los medios de comunicación donde pueden conseguir sus accesos recordarles la fecha del evento cualquier información adicional 17 de abril 17 de abril tecatepalnorte.com ahí pueden conseguir los accesos es el 17 de abril la producción es una locura los invito a que o sea lo vean en un buen equipo de sonido o con audífonos o con algo porque la calidad de sonido la calidad visual todo es increíble es una experiencia les recomiendo aquí una recomendación que si está viendo por aquí es el que que no quiere que lo diga por la vida tecate tecate o sea tú sabes uno eso eso ayuda y vean la notica la notica es importante vean va a estar mucha gente pero Hikes Guayna Yatra Camilo Mau y Ricky énfasis en Mau y Ricky por favor recuérdame tú quién más va a estar va a estar intocable me dijiste intocable vamos a tener a Leon Leiden vamos a tener a Martín Garricks Martín Garricks Leon Leiden Molotov Molotov Enjambre Fidarta Enjambre mucha gente muy cool así que no se lo pueden perder recuerden 17abril tecatepalenorte.com los queremos gracias familia por conectarse por estar aquí con nosotros perfecto pues muchísimas gracias a la gente de Mau y Ricky y a todos los medios de comunicación que se tomaron el tiempo de conectarse a nuestra roda de prensa y como ya lo mencionan los chicos de Mau y Ricky nos vemos el próximo 17 de abril en tecatepalenorte.com en nuestra versión virtual del festival muchísimas gracias a todos chau ¡Gracias!